Comienzan a prepararse, parvieron. El tercero, Linda Primavera, en el cuarto lugar, al girar la curva, Summer Phillip. El quinto puesto, Café Da Vinci, sexto por fuera, Clarce, éptimo, Maitencito, octavo, Capo, al entrar a tierra derecha. En el último, Speed Voyager. En los 300, La Romarela sigue en el primer lugar, el segundo, Rungway, Summer Phillip, pasa al segundo puesto, está a tres cuerpos de la puntera, y Maitencito pasa al tercer lugar, al cuarto puesto, Rungway, el quinto, Linda Primavera, el sexto lugar, Capo, ha iniciado, atropellada, Maitencito, a 50 metros de la meta, La Romarela mantiene cuerpo y medio, mantiene un cuerpo en medio, cuerpo a pescuerzo, cabeza, y en la meta gana Maitencito a La Romarela, el tercero, Summer Phillip, y el cuarto, Capo, el quinto, llega Rungway, más atrás, Linda Primavera, Café Da Vinci en el último lugar, Clarke.